saludos familia rolimpera una vez más una aventurita extrema super duper brutal en un rincón de la isla no muy conocido la laguna de la tijuana la calle como lo que no como lo que hay hay varias hay varias por ahí tan escurridizas hola familia rolimpera dios me los bendiga rica y abundantemente les voy a demostrar a ustedes donde me encuentro ubicado estoy en la pr 153 en el kilómetro 6.0 exactamente en este cruce en esta intersección me voy a adentrar a lo que es la comunidad el ojo acá en el sector paso seco en el barrio felicia 2 en el municipio de santi saber un municipio conocido como el pueblo de los molinos la tierra de los campeones la ciudad de los potros el destino de hoy en la laguna de la iguana sólo vamos a adentrar a esta comunidad para acceder a esa área y mostrarles esa belleza mi gente no no se despeguen de este vídeo porque esta aventura está por comenzar bueno familia ya llegué el destino y aquí ahora rumbo al senderito a la vereda miren para que vean este antiguo puente que colapsó con unas fuertes lluvias años antes de los sucesos de maría este puente pues conectaba esta comunidad con esta área acá por donde estaba campo fresco corp y miren la laguna de las iguanas mi gente hay un caballero ahí que está pescando guávaras creo y lo que son unas camarones de río somos para allá el el los 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 Miren esto, una estructura de la antigua época. Miren los ladrillos, ¿verdad? Miren la forma de construcción. No sé, ¿verdad? ¿Qué tipo de arquitectura era esto? Si era parte de lo que era una chimenea, un horno. ¿Verdad? No tengo idea. Busqué en la internet y no pude encontrar nada sobre esta estructura. Pero lo único que le puedo aseverar y decir con certeza es que es de la antigua época. Este es el antiguo, como les dije anteriormente, el antiguo puente que conectaba esta comunidad aquí del Ojo. Por donde está el Campo Fresco Corporation. Con esta área de acá. Te imagino, ¿verdad? Que conectaba esta área con lo que es Gavia. Y eso hacia allá. Exactamente este lugar está localizado en la colindancia de cuatro barrios. Descalabrado, Jauca 2, Felicia 2 y Boca Velasque. Todo este lugar está en la colindancia de estos cuatro barrios. ¿Pesco? ¿Pesco barrio? Claro. ¿Qué vinitas de este? ¿Ves? Mira qué cool. ¿Es guávara? Ah, guávara. Eso es camarón de río pero pequeño, ¿verdad? Sí, hay como langostas, ¿verdad? Como langostines. Ahí estoy tratando de documentar las iguanas, pero... Ay, guana. Pero chacho, es que ellas rápido ven a uno y se cujan. Se pierden. Ahí de abajo, en los palos, allá detrás. Allí hay muchas, ¿verdad? Allá debajo, ay bendito. Y ahí debajo. También, ¿verdad? Ahí en el palo, ahí también. Yo la otra vez vine, chacho, había un montón allí. Ah, que yo vine primero. ¿Y ya las espantaste? Las espantaste. Te vieron con el bachete y me dijeron, espérate, te van a hacer pincho. Por todas las piezas, por todas las piezas. Que tengas un bonito día. Gracias. Eh, mi gente, ya vienen. Ya nos espantaron las iguanas. Pero nada. Miren qué belleza. Miren esos chojitos, ¿eh? La laguna de las iguanas. Acá, en Santa Isabel. Como les dije anteriormente. En las cercanías de la comunidad El Ojo. En el sector Paso Seco. En el barrio Felicia 2. Miren allí, mi gente, un cerdo salvaje. Cerca de la laguna de las iguanas. Míralos allá. Veniendo el jabito de la laguna de las iguanas. Que súper, súper brutal. Lo pude captar con la cámara. Qué paz al escuchar el sonido de esos chorritos de agua. Miren esto, qué rico. Ave María. Miren. Miren qué cool. Esa pocita de agua, qué clarita. Bueno, vamos a seguir. Para mostrarles a ustedes este lugar. Miren qué belleza. Thank you for everything. We're aiming for the next big thing. I'll see you soon on the other side. I'm grateful for the memories. We're aiming for the next big thing. I'll see you soon on the other side. Déjenme ver si puedo avistar una iguana por aquí. Creo que hay varias. Pero ellas son bien escurridizas. Se escabullen. Miren. Ahí hay una ahí. En el palo. Hay varias. Se cayó como locas. Miren. Están como locas. Miren. Ahí hay una. No sé si la vieron. Hay varias. Hay varias por ahí. Están escurridizas. Miren qué belleza. Miren la iguanita. Otra más. Pues hay que venir temprano. Ya el señor. Pues como el pescador. Nos comentó. ¿Verdad? Que había muchas en la mañana. Pero cuando él llegó. Pues ellas se escabulleron. Y al llegar yo. Pues ya no estaban. Habían unas dos o tres. Que pude captar. En el árbol allí. Y en esta área. Pude captar. Pero así visiblemente. Que estén cerca de la lagunita. Lamentablemente pues. Habría que venir un día más temprano. O ustedes cuando vengan. Pues ya saben. Vengan tempranito. Traten de no emitir muchos sonidos. Cuestión de que puedan apreciar las iguanas. Tenemos aquí. Un paráj hermoso y bello. Conocido como la laguna. De las iguanas. Bueno familia. Eso es todo por el día de hoy. Si no están suscritos a mi canal. Suscríbanse. Si has venido a este lugar. Comenta. Si te gustó el video. Dale like. Comparte. Para que. Personas que no. Que desconocen de este lugar. De las bellezas que hay acá. En el municipio de Santa Isabel. Pues puedan conocerlas. Dios me los bendiga. Será hasta el próximo video. Como siempre digo familia. Nos vamos. Te rojo a linfini. Hasta la próxima. Bueno. Hasta la próxima. Sous. ¡Suscríbete al canal!